Pesos, por favor. Gracias. 20 vueltos. Gracias. Buenas tardes, ¿encontró todo lo que buscaba? Solo me faltaron unos condones. Es que no encontré de mi talla. ¿Qué chingados haces aquí? Pues comprando, güey. ¿De dónde sacaste dinero, cabrón? Si tú no tienes dinero, yo sí. Pues clávatelo por el culo, güey, porque las cosas en mi medio las pago yo. Tú me cobras el abro al gerente. Pendejo, te doy tres para que te largues de aquí si no quieres que te rompa el suco, güey. Yo no soy como Susana, cabrón. Tú a mí me la pelas. ¿Qué te pasó? Nada, 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 nada. Puta madre. Buenas tardes. No, nada, 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 nada. ¡Ah, qué pedo! ¡Ya! ¡Mito, güey! ¡Ya! ¡Ya, bájale! ¡Ya! ¡Agui! ¡Ya, güey! ¿Te vuelvas a meter en mis cosas, pendejo?